Música Ritmos, creencias y costumbres de una nación y sus pueblos fue la inspiración para Carlos Ordóñez en su más reciente creación danzaria. Parte de la idea, la iniciativa de una escuela integral de flamenco que yo tengo acá y hemos decidido colaborar junto con Pablo Rafael Oliva, el profesor y director del proyecto joven que proviene de Casa de Cultura para que él se insertara a bailar con los movimientos danzarios populares cubanos encima del flamenco tradicional. Rasgos de la trata negrera en Cuba, el vínculo del flamenco con el son, el punto, lo yorúa y el arte popular, todo ello como una gran mezcla de culturas hacen posible al espectáculo danzario americamenco que durante dos noches se presentó en la sala principal del teatro Tomás Terri. Quisimos hacer algo novedoso, algo distinto, algo que realmente el proyecto joven nunca había bailado y es nada, es una sorpresa para el público sin fuego. El proyecto joven en movimiento juvenil en la ciudad encima del flamenco que es atípico porque es una cultura europea y no es muy popular acá, es un bombazo tremendo y pone los pelos de punta a cualquiera. Bajo el protagonismo de la escuela integral de flamenco y del proyecto joven que ya arriba sus 18 años de creado, la presentación también tuvo como centro común la burguesía del Casino Español y las tribus sociales manifestando a través del arte danzario lo visualmente contemporáneo como vía para el rescate de lo tradicional. Américamenco con su estreno en Cienfuegos también se llevará a otras provincias del país. Juniel González Hernández, No Disur.